Sí, bueno, como todos saben, tenemos una sola persona detenida y como nosotros sabemos en la jerga nuestra y a raíz de varias investigaciones que tenemos de este tipo de delito que son los escroches, robos domiciliarios, sabemos que participan más de entre dos o tres personas. No hace mucho tiempo se aprendió, se detuvo acá en Belleville por ese tipo de delito una banda compuesta entre tres y cuatro personas las cuales han sido identificadas y detenidas. En este caso no están exentas que sea de la misma modalidad pero bueno, en ese día, en esa noche se aprendió una sola persona, la cual era la única que estaba dentro del habitáculo de vehículos, el cual fue controlado y requisado no se descarta de la participación de más personas dado que el llamado que tuvo la policía en ese momento fue que había dos personas en las cuales estaban saltando los techos en las medianeras, en mediaciones del domicilio donde había sido víctima del robo. Por lo tanto, la investigación no termina acá con la detención de este sujeto, sino que se continúa. Es más, se está averiguando en otras instituciones como el establecimiento de carcelario de Villa María dado que se recibió cierta información de que esta persona tiempo atrás estuvo detenido por una causa de robo en Villa María utilizando inhibidores. Entonces, a raíz de esa información podemos corroborar o podemos lograr identificar el resto de la banda en el cual siempre andarían junto con este sujeto el cual está detenido ahora. Duarte se refirió posteriormente al robo perpetrado en un comercio céntrico. En primer momento, esto sucedió a las 9 y 30 horas del día domingo. Allí se convocan, llaman al personal de la patrulla preventiva si llega al lugar de este comercio. Se llama también al propietario. En primer momento fue advertido esta situación por el dueño de una de las confiterias que están ahí aledañas a este local, el cual al abrir sus puertas pasa por allí y nota el daño de la vidriera, que es un exhibidor. Y bueno, allí se convoca al dueño, el cual al observar nota el daño en primer momento y manifiesta que no podía establecer si había faltado algún elemento. Que luego sí lo manifiesta en la denuncia penal que radica en la unidad judicial a grandes rasgos manifestando de que había faltado prenda de vestir. ¿Bien? Entonces, bueno, a raíz de esta situación, de lo contactado por el personal policial, porque el personal policial en ese instante en que constata el hecho, de acuerdo a las manifestaciones del propietario no faltaba ninguna prenda, no obstante estaba existente el hecho, el daño. Estamos hablando del negocio, bueno, la propietaria es la señora Altea. Sí, estamos hablando de la señora Altea y el exceso presión del señor Ávaro. Así que bueno, la unidad judicial está investigando, de acuerdo a los testimonios del policía, testimonios del propietario. También tenemos como otra alternativa para sumar pruebas a este hecho, son las cámaras de seguridad que estamos chequeando en este momento. Tenemos dos cámaras, una que está situada allí en la calle Rivadavia y Córdoba, y la otra que está en la esquina del Banco Córdoba. Entonces, bueno, con esas dos estamos chequeando a ver si en el transcurso no tenemos bien el horario que puede haber sido. Sé que es madrugada del domingo, sábado de la noche, madrugada del domingo. Pero bueno, tenemos que determinar, no tenemos el horario establecido, por eso es que va a llevar un tiempo, trata de observación a los fines de poder identificar algo sospechoso o algo raro que haya sucedido allí en ese tramo de la cuadra.